En Infonavit estamos limpiando nuestra casa para que tú, trabajador, puedas tener una. Para que tú y tu familia formen un hogar. Infonavit, un nuevo comienzo. ¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama! ¡Sí, mamá! ¡Ayer ganó el... ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Este cubión bien loco! ¡Este cubión bien loco! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó la seguridad! Imagínense, si este es la seguridad, ¿cómo estará la inseguridad? ¡Ya no! ¡Eso ahora! Señores, 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 tengo mucho trabajo, hay mucha inseguridad allá afuera. Sí, sin duda. No será una banda que reincide, ¿verdad? Sí, al parecer sí. Veamos lo que pasó. Veamos lo que pasó. No hice nada, te lo juro. ¡Ay, no lo hiciste, Laura! ¡Inocente! ¡Atención, atención! ¡La banda de los lauros vuelve a atacar! ¡Se escaparon de la cárcel! ¡Estas son las pruebas de su última fechoría! ¡La gente está indignada! La verdad es que ya estoy harto, estoy harto de que me vean la cara, porque sigue haciendo trampa, sigue haciendo trampa Laura. Sí, sí, es impresionante. Estoy... ¿Qué te puedo decir? Si usted tiene pruebas para mandarlos de nuevo al bote, ¡mándelas! ¡Pulpable! Oiga, señor, quiero decir una cosa. ¿Eso es un juego? ¿Eso es un juego? ¿Eso? ¿Me están teniendo una trampa el día de hoy? Yo le voy a decir quién. A ver, ¿quién? ¿Dónde está esta persona? Ayer me escondieron atrás para el pastel de Erika González. Y me dijeron, destapa los platillos para ver dónde está el pastel. No, a poco. No, no. ¡Ah! ¡La clásica destapa el pleno de Erika! ¡La clásica! Oigan, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto dice! ¡Eso es otro juego! ¡Eso es otro juego! ¡¿Cómo qué?! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! Gritan tacos, ¿eh? Tienes que decir la justificación correcta. Si puedo hacer tacos, me quedo pobre. Tienes 10 segundos para convencernos. Nada más le cuento una cosa. Este programa se llama, esta sección se llama Sin Palabras. El otro platillo misterioso. Que lleguen a molestar en platillo misterioso en Sin Palabras. ¡Entonces! ¡Vérense! Aceptó que sí lo hizo, ¿ok? Que lleguen a molestar. Lo que hiciste es trampa, un castigo y te la... ¡No eres culpable! ¡No lo venimos a decir! ¡Culpable! ¡No les voy a dar tacos, señor! Este viernes, tacos de nuevo. ¡Con salsa verde! ¡Con salsa verde! ¡Con salsa verde! Su propio equipo canta con salsa verde. Oigan, ya les gustó su chivito, ¿verdad? Ya les gustó su chivito. Como juez de ambos juegos, dictamino que el viernes hay tacos para toda la producción. ¡Sí! 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 ¡Cabra! 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 ¡Dios de verdad! ¡Con salsa verde! ¡Con salsa verde! ¿Panto eres juez de... ¡Muy bien! ¿Sí? El gatillo misterioso. ¡A jugar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al papel! ¡Papel! ¡Papel! ¡Atención! ¡El pueblo va ganando limpiamente! ¡Claro! 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 ¡Lo que nos gusta! ¡Claro! 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 ¡Hablando de robo! ¿Quién me grabó? ¡Veinte segundos para robar! ¡Ay, ay, ay! ¡Veinte segundos para robar! ¡A partir de...! ¡Ridículo! ¡Ahora! ¡Película! ¡Película! ¡Dos! ¡Uno! ¡Monstro! ¡Dinosaurio! ¡Lobo Wall Street! ¡Hombre Lobo! ¡Salvaje! ¡Lobos! ¡Perros! ¡Animales salvajes! ¡Animales nocturnos! ¡Punto! ¡Ahhh! ¡Lobo Wall Street! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡1 a 0 arriba! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! No, perdón! ¿Por qué? ¡Esto es la siguiente jugada! ¡Jale! No hay siguiente jugada, no hay dado. Pensamos que habló Roger. Pensamos que habló Roger y quiero el Challenge. Tienen su derecho a desafiar. Dicen que ya había quemado el robo Roger. Vamos a ver si es cierto. Dicen que queréis. Mira, espera. Lobo o lobo. Ibra y lobo. ¡Puntos! ¡Puntos! ¡Aaah! ¡Demona, no! ¡No, no! ¡Se penaliza! ¡Se penaliza! Me dejé mal aconsejar. Increíble. Cinco segundos menos al segundo. ¡Fuego, sucio! ¡Fuego, sucio! ¡Fuego, sucio! ¡Fuego, sucio! ¡Mucho, pueblo! ¡Fuego, pueblo, pueblo! ¡Venga, venga! ¡Vuelta, vamos! ¡Uno! 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 ¡Puede partir! ¡Puede partir! ¡Ella sí tiene sus 20 segundos! ¡Saludos! ¡Saludos! Recuérdenme que el siguiente de favoritos son 15 segundos. ¡Vamos, muñequita! Tranquila, ¿eh? ¡Para, para! ¿Qué fue? ¡Capi! ¡Ay, Capi, espere! ¡Está viendo el Capi! ¡Me subió el chícharo! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Puede partir! ¡A partir de ahora! ¡Puede partir! 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 20 segundos para empatar a partir de ahora la segunda para que los que quieran cuidado 20 segundos para robar a partir de ahora la 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 los hombres de negro los príncipes los siete pecados capitales 3 a 2 la tortilla perdón son 10 menos 5 tiene 5 segundos 3 4 5 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 6 6 7 Pueden robar. ¡13 monos! ¡Viernes, 13! La segunda era 13. ¿Cómo un desafío puede cambiar todo? ¡Vamos, vamos, Puebla, vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Qué tramposo! De veras, siempre salen las mismas. ¡No ves pistas! Muy bien, Anja está de risa, pero bueno. ¡El club de la pelea! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale toda la tarde! ¡Vale los nocturnos, el club de la pelea! ¡Espación! ¡10 segundos, 10 segundos a partir de ahora! ¡Fíjala! ¡Cuántas palabras! ¡Lobo, lobo, lobo! ¡Lobo, lobo, lobo! ¡Juntos! ¡Así es, amigos! ¡El lobo de Watsui! ¡Por quinta vez en esta semana! ¡Por quinta vez en esta semana! ¡Y apenas vamos del martes! ¡Y apenas vamos del martes! ¡El jugador cambiante! ¡Para todo el tiempo! ¡Para todo el tiempo! ¡Puede pasar cualquier cosa en 20 segundos! ¡Una vez estuvimos que hablar! ¡Para empatar! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Felicula! ¡Tres palabras! ¡Tres palabras! ¡Rumores! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla con ella! ¡Juntos! ¡Habla con ella! ¡Hable con ella! ¡Pero se la voy a dar como buena! ¡Datela abierto! ¡Datela tú! ¡Tres a tres! ¡Tres a tres! ¡Vamos, Cabri! ¡Cuántos turnos faltan? ¡Vamos, Pueblo! ¡Vamos, Pueblo! ¡Dos! 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 ¡Vamos, Cabri! ¡Vamos, Cabri! ¡Vamos, Cabri! ¡Vamos, Cabri! ¡Huy, acá! ¡Vale, vale! ¡Uno! ¡Uno! Atención, ahora tres a dos el favorito va ganando, pero pueden empatar aquí, veinte segundos, veinte segundos. A partir de ahora, la primera, diablo guardián, demonio, ángel, 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 ángel. Por favor, por favor, un dos. El uno no. Vale, vale, vale. ¡Eh! 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 Dos a dos. Dos a dos, Chino. Veinte segundos. Veinte segundos. A partir de ahora, dos palabras. La primera, él, la, los, los, los. Los olvidados. ¡Puntos! ¡Eh! ¡Eh! Cada vez más erótica la pasada del juego. ¡Vamos Laura allí! ¡Vamos Laura allí! ¡Vamos Laura allí! ¡Lauros! 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 ¡Tres a dos! ¡A un poquito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojos cerrados! ¡Ojos cerrados para empatar! ¡Laura! ¡Ustedes punto G! ¡Laura! ¡Punto G! ¡No digas! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡Atención! ¡Veinte segundos para empatar! ¡A partir de ahora! ¡Venicula! ¡Venicula! ¡La primera! ¡Baila! ¡Venicula 54! ¡Bien! ¡Tres a tres! ¡Tres a tres! ¡Qué nervios! ¡Tres a tres! ¿Puede ser un turno más por equipo? ¿Un turno más por equipo? ¡Se define con dado! ¡Me confirman que no! ¡El dado define! ¡El dado define! ¡El dado define! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Parelo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Parelo! ¡Parelo! ¡No, nada! ¡Ahhh! ¡De vuelta! Si se hacen para atrás, si se hacen para atrás. ¡Gravien! ¡No lo ha pasado! ¡Uno, uno! ¡Vamos! ¡Parece que está acertado! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Una, dos, tres! ¡Gana el equipo del pueblo! En Infonavit estamos limpiando nuestra casa. Para que tú, trabajador, puedas tener una. Para que tú y tu familia formen un hogar. Infonavit. Un nuevo comienzo. Todos los debates. Reportajes. La cocina de Mariano. Y mucho más. Así que ya lo saben. Súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!